Bromista por naturaleza Hubo cosillas, ¿no? El fantasma de Machala famoso El saque de banda con Argentina Que tal vez no permite este último Siempre fue lo mismo Fue lo mismo, estaba pensando Profe, algo tengo que hacer Algo tengo que hacer Para que se calle Sigue comiendo, ahorita me toca a mí No, de esto, de esto Y es lo que hacía Ariel Nada más puros asados No entrenábamos físico, no hacíamos nada Nos engordaba y luego nos quería Rebajar corriendo Ariel, por favor Jorge Campos ha sido La figura más representativa de la selección Mexicana en los últimos años Su talento revolucionó la forma de manejar la portería Y fue la Copa América de Ecuador Quien llevaba el estandarte del equipo Con las bromas en su máxima expresión Y los recuerdos a flor de piel El Brody recordó que aquella copa fue atesorada Por los sudamericanos, que no querían Que México la ganara No, yo creo que fue Realmente Pues la sorpresa, ¿no? De que México estaba allá Todos se quedaron sorprendidos De que teníamos un supernivel Y bueno, no querían que la copa Se la trajera a México, ¿no? Pero yo creo que hubo muchas cosas El arquero contó la manera En que el grupo vivía el día a día En Ecuador Y cómo lograron elevar su nivel Hasta llegar a la final del certamen No, bueno Como un grupo, ¿no? Un grupo como lo que éramos Yo creo que había Grandes jugadores Muchísimos jugadores de calidad Creo que muchísima personalidad En todos los puestos Tanto como titulares Como en la banca Y eso Hizo crecer la competencia Nadie Nadie De nosotros nos confiábamos ¿No? Sabíamos que el que estaba en la banca O que podía entrar O a veces había un relevo Pues lo podía hacer hasta Hasta mejor Y eso yo creo que nos fue Llevando Nos fue haciendo que creciera Ese Ese nivel Que llevábamos Y la verdad que Fue muy importante Que lo que Todo lo que disfrutamos Por supuesto que no podía dejar de lado El momento que más lo marcó Y ese no fue durante la copa Fue después El recuerdo más Más especial La emoción más grande Que yo creo que todos Recibimos ¿No? La verdad No No lo esperábamos Eso Nunca se nos va a olvidar A todos Todos lo hemos platicado Y la emoción que llevábamos arriba Que sea Hubiéramos ganado Se hubiera Imagínate todo lo que hubiera pasado Y sí Son momentos que te marcan Y de ahí para adelante te vas Así es Jorge Campos Un líder Un ícono El portero que mayor sensación causó En el mundo con su irreverencia Y que fue parte de la selección Que en Ecuador 93 Rompió todos los paradigmas históricos Del tricolor Con imágenes de Ricardo Flores Miguel Pontón Y Oscar Ramírez Para Récord TV Carla Useta Y Álvaro Cruz Rompió todo Rompió todos los paradigmas históricos Teat office Que sonadores